También es importante saber que todos estos proyectos hicieron en consideración, tomamos en consideración muy fundamental el tipo de terreno. Este video es sumamente importante. Vamos a ver algunos de los proyectos más recientes que hemos estado realizando aquí en República Dominicana, aquí en Santiago, aquí en Puerto Plata, aquí en Santo Domingo, aquí en Bávaro, en Barahona, en La Vega, aquí en San Juan, aquí en Cotuí, aquí en cada una de las ciudades, de los pueblos de nuestro país, lo vamos a ver. Y es muy importante tomar en cuenta que cada uno de nuestros proyectos tiene una misma intención. Son proyectos de apartamentos, como ustedes pueden ver en estas imágenes, y como ustedes pueden ver, en cada uno de los procesos que tienen un mismo objetivo, cómo elevar la rentabilidad económica, cómo podemos lograr mejores beneficios económicos a través del instrumento de la renta. Y en cada terreno que tiene su circunstancia, en cada pueblo que tiene su mercado, en cada proyecto que tiene su objetivo, tratamos de lograr encontrar el camino más conveniente a nivel de precio y estructura. Siempre mirando que cuando tenemos un objetivo definido claro, es muy fácil tomar las decisiones. Es muy importante tomar en consideración que cada vez que tomamos la decisión de hacer una fachada, de hacer una distribución, de hacer un concepto abierto, de realmente prospectar un proyecto, de diseñar y pensar en un terreno, es en función a lo que es escaso en la zona. Es en función a lo que es realmente muy relevante. Y es en función realmente a ese público de mercado que quizá hoy no ha sido atendido. Porque siempre en los proyectos de apartamento, el objetivo principal es lograr la mayor utilidad financiera a través del instrumento de la renta o de la venta en el tiempo. Y que estos apartamentos, a través de una mimesis, se puedan ir adaptando en el tiempo. Se puedan ir modificando. Hoy, cada uno de estos proyectos, en cada uno de los pueblos, tiene necesidades puntuales. Pero mañana, con el tiempo, esas necesidades van a cambiar. Y lo muy importante es que esta distribución, que este diseño, que este concepto, se pueda adaptar en el tiempo. Hoy, muchos de estos apartamentos son apartamentos de una y de dos habitaciones. Ok, pero no quita que mañana, en el futuro, se puedan sintetizar, se puedan unir y convertir en nuevos prototipos de apartamentos para nuevos mercados que van a nacer dentro de 5, 10 o 20 años. Entonces, esto es lo que le da el nivel. Esto es lo que hace que las recetas funcionen en el tiempo. Porque la renta, ok, funciona hoy, mañana y en los próximos 40 años. Es muy importante saber que en cada uno de los proyectos que hemos ido desarrollando, que hemos viendo, yo realmente le quiero dar las gracias a todos por la confianza que han tenido aquí en el equipo. Realmente me siento sumamente agradecido por la respuesta y por el interés de todos y cada uno de ustedes. Yo sé que aquí, en este pequeño video, no voy a poder mostrar todos los proyectos, o toda la visita, o toda la asesoría, pero voy a poder montar algunos. La idea es que puedan ver, ok, y que podamos ir viendo cada uno de los escenarios, tanto en la parte interior como exterior. También es importante notar que en estos proyectos siempre se previsualizaron al principio como lodo. Muchas veces nos paramos dentro, frente de los terrenos, y uno dice, no, Calderón, ahí no se puede hacer nada. Y de repente vemos estas imágenes que estamos viendo, y de repente vemos estos videos recorridos, y nos damos cuenta del gran diamante que tenía escondido, y descubrimos realmente el oro que tiene este terreno. Y viéndolo así, pues podemos dar un paso hacia adelante. Y ese apartamento, o ese terreno que tenía años, sin poder producir un peso, de repente comienza a parir, porque tenemos la receta definida en un proyecto, en un diseño, en una solución. ¡Gracias!